amigos amantes de la tranquilidad el vídeo del cierre era un simple cierre un trabajo bastante tedioso pero hemos querido darle un pequeño detalle artístico con nuestro amigo les voy a dejar en el enlace su instagram porque la verdad es que es un chico de trabajar de maravilla y en segundos ya lo van a ver ahí nuestro logotipo se lo voy a mostrar más más de frente y nada lo izan apoyando al arte urbano bueno el piento no nos ayuda si lo pueden ver se pierde la mitad la pintura pero nada estamos preparados para todo a israel ya le dejaré el enlace y 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 Se la jugó a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.